La Nintendo Switch sigue siendo una consola revolucionaria, avanza por su propio camino y podría decirse que se ha redefinido el juego sobre la marcha, con títulos de primera línea tales como Luigi's Mansion, Animal Crossing e incluso el Skyrim, y bueno, actualmente el Fall Guys que están muy obsesionados con él, y a los que se pueden jugar en el autobús, el tren, el avión, en la sala de espera del médico, en el baño, en un restaurante, etc. en muchos lugares creemos que podría ser aún mejor con una gama más amplia de aplicaciones y servicios de streaming pues bien, vamos a continuación a revisar una review sobre la Nintendo Switch normal yo le digo normal, está la Lite, está la OLED, casi... eso mismo, se entiende La Nintendo Switch se destaca sobre el resto de las demás, tales como la Playstation 5, la Xbox Series X porque éstas están solo atadas a los televisores y no pueden ofrecer delicias de juegos tales como Zelda, Mario o Pokémon tres títulos que se encuentran entre los mejores juegos del momento y esa es la razón exacta por la que la Switch es una consola que hay que comprar sin embargo, si solo quieres la consola para usarla a mano, la Switch Lite es una versión más barata y solo portátil que se adaptará aún mejor a ciertos jugadores y por último, si quieres estirar un poco más tu presupuesto, tienes la Switch OLED que es la versión mejorada de la Switch y que puedes conseguir además por un costo muy bajo porque la verdad que entre la Switch normal y la Switch OLED están muy similares los precios Cinco años después, ¿cómo se mantiene la Switch original? Han cambiado muchas cosas desde que la Switch llegó el año 2017 sobre todo en la forma de la Switch OLED y la Switch Lite pero una cosa está clara, la Switch es una de las mejores consolas jamás lanzadas su catálogo de juegos First Party es sencillamente asombroso con clásicos por doquier y no hay nada que se le acerque si lo que buscas es una consola para toda la familia la premisa central de la portabilidad ha demostrado ser una pieza de genio de Nintendo liberándote para jugar como y cuando quieras y eso se extiende a los controles que pueden ofrecer controles de movimiento libres o experiencias basadas en botones de la vieja escuela según elijas los desarrolladores algunos usuarios han tenido problemas con los fallos mecánicos de los Joy-Cos y la Switch OLED ha corregido algunos descuidos como el MVP de apoyo pero teniendo en cuenta que sigue siendo bastante más barata la Switch por defecto sigue siendo una consola que nos impresiona enormemente además es probable que siga contando con todo el apoyo de Nintendo durante al menos un par de años así que no hay razón para retrasar la compra de una si quieres la mejor experiencia de la Switch ahora mismo la OLED es el camino a seguir pero la Switch estándar sigue siendo un equipo magnífico ahora bien vamos a repasar las características que posee esta la Nintendo Switch no cabe duda que la Nintendo Switch es una pequeña inteligente consola de juegos se trata de un dispositivo de 6.2 pulgadas similar a una tableta con una pantalla táctil de 720p, altavoces estéreo y un soporte en la parte trasera para que pueda usarse tanto con las manos libres como en movimiento si, puedes jugar a Mario en la pantalla grande de tu casa o pues bien en la pantalla de la consola mientras vas alta abajo por la mañana ese es su punto clave de diferencia los dos microcontroladores llamados Joy-Cons se enganchan a ambos lados de la pequeña pantalla cuando juegas en solitario cuando está acoplada también así como se cargan también se pueden extraer y utilizar como mini mandos individuales para partidas de dos o más jugadores con la consola apoyada en la mesa mediante un soporte si se juega a distancia o se pueden enganchar a ambos lados de un Joy-Con Grip para hacer un mando de juego más grande y reconocible esta versatilidad es la mejor característica de la Switch no es una idea nueva que una tableta pueda conectarse a un televisor para jugar en casa pero Nintendo lo hace ridículamente sencillo como tal parece original basta con talizar la consola portátil en la carcasa de plástico que se alimenta y se conecta a un televisor a través de un conector HDMI y el juego o la pantalla de inicio de Nintendo aparecen en la pantalla grande cuando está acoplada la Switch enleva la experiencia gráfica a Full HD con una resolución de 1080p no todos los juegos lo consiguen The Legend of Zelda Breath of the Wild mantiene una resolución de 900 píxels en el modo de TV por ejemplo pero cuando se hace su fidelidad gráfica es la menos superior acercándose a la de un juego en medio de una Xbox One o una Playstation 4 los juegos vienen en formato de cartucho por lo que no hay que esperar a que se descarguen a menos de que haya un parche de software solo tienes que introducir uno en la renda correspondiente en la parte superior de la Switch y aparecerá en la pantalla del menú sin embargo existen la Switch y Store por si prefieres descargar juegos completamente a través de un almacenamiento de la tarjeta microSD de la Switch y así lo descargarás de forma digital los cartuchos son físicamente diminutos más pequeños incluso que los juegos de la 3DS por lo que hay que tener cuidado de no perderlos o romperlos sin embargo son prácticos para el transporte y las bibliotecas ampliadas se pueden guardar fácilmente el sistema de menús de la Switch es sencillo y limpio con miniaturas grandes y cuadradas para los juegos insertados o instalados y los iconos del menú más pequeños para acceder a la e-shop a la galería con las redes sociales cambiar los ajustes, comprobar los niveles de batería de los joycodes, etc también hay una sección de noticias que presenta las últimas actualizaciones e información de la propia Nintendo está repleta de tutoriales e información de configuración al arrancar por primera vez en cuanto a su almacenamiento te sugerimos que vayas por una tarjeta micro SD de al menos 64 GB de almacenamiento la Switch estándar viene con solo 32 GB de almacenamiento interno una cantidad miserable si tenemos en cuenta que solo la versión digital de Zelda por ejemplo, ocupa más de 13 GB una tarjeta micro SD medianamente decente no te costará mucho quizás menos si consigues una oferta así que también hay que añadirla a las alturas afortunadamente eso es todo realmente no necesitas de conseguir el Pro Controller el primero es un buen accesorio con un tacto más tradicional para el juego pero el Joy-Con Reap que viene en la caja con la Switch es más que capaz y más que suficiente la pantalla de la consola es de 6.2 pulgadas y es capaz de alcanzar los 60 Hz a 60 FPS y por supuesto a una resolución de 720 píxeles cuando estás jugando directamente desde la pantalla por lo que se ve muy bien cuando se alimenta de un juego colorido y fluido nos habría gustado un poco más el contraste y el texto puede ser demasiado pequeño para nuestros ojos envejecidos a veces pero es una pantalla de juego más que decente mucho mejor que la pantalla de la Wii U Gamepad por ejemplo el audio es un poco endeble pero es comprensible teniendo en cuenta los diminutos altavoces para ser sinceros la mayoría utilizaría auriculares en el modo portátil de todos modos aunque tienes que proporcionar los tuyos propios afortunadamente una actualización posterior al lanzamiento ha añadido compatibilidad con Bluetooth por lo que se pueden utilizar auriculares inalámbricos con la Switch es un poco lento después de un par de horas pero funciona bien y es una buena forma de mantener tu vida sin cables recordemos que esta no es una consola revolucionaria tal vez la Switch OLED sí es un poco más revolucionaria en comparación a la anterior pero si lo comparamos con la Playstation 5 o la Xbox One, Serie X, etc muchas han redefinido el juego movimiento no solo en casa gracias a los mejores títulos de First Party pero te dejamos esta alternativa que es la Switch normal o la original y este ha sido el review de la Nintendo Switch recuerda suscribirte a nuestro canal y por supuesto visitar nuestra página web de technautas.cl para que estés informado con lo último de la tecnología ¡Suscríbete al canal!